Hola, buenas tardes, ya estoy grabando por fin. Bienvenido, bienvenida a Susurros del Papel y hoy vengo a enseñaros un haul de comprita de Teddy. No he visto jamás cuando pongo sus compras, o quizás tutoriales, no me sentimos especiales, por su exclusividad, cuando veo a Susurros, yo me siento distinto, sus vídeos divertidos, que me hacen disfrutar, cuando estoy con Susurros. Yo me lo hago del tiempo, me siento distinto, porque puedo creer. Vale, entonces paso a enseñaroslo. Mira, compré estas pegatinas que traen un montón, me costaron un euro y traen 45 adhesivos y tú los coloreas como quieres y son temáticas Halloween. Me costaron un euro y traen varias planillas, pues esto lo cogí allí. También cogí esta, mira, estas pegatinas también de Sirenita, que me gustaron mucho, me costaron a 1.75 y bueno, para veranito ya está aquí. Tienen plateado, brillo plateado, ¿veis? Y son muy chulas, la verdad que sí. De Teddy, compré abecedario, ¿por qué compré tanto? Porque estaban en lo de lo barato, estaban a 65 céntimos y me compré 2 en lila, 2 en rojo, lo único malo es que son todas mayúsculas, bueno, 2 en rojo, 2 en rosa y 2 en verde. ¿Veis? Y estaban a 65 céntimos y digo, bueno, pues me llevo todas estas. También me compré estas pegatinas que brillan porque brillan, son de Navidad, ¿veis? Son puffy y me costaron a un euro y brillan porque es que brillan, ¿veis? Que son plateadas. Compré estas mariposas que son puffy también de estas, hinchaditas, me costaron un euro y traen 32 y de varios colores. Esta no la había visto nunca, ¿eh? Compré estas pegatinas que tampoco es la primera vez que las veo yo y son también gorditas de esta hinchable puffy, ¿veis? Y cogí esta y me cogí esta, que es igual. Y las dos costaron a un euro, ¿veis? Creo que son muy chulas. Esta tiene mensajes. Compré estas que me gustaron mucho, son de fruta, ¿veis? Y esta, mira, esta tiene un montón de relieve, pero un montón, a ver si las pongo, pero un montón de relieve. Yo nunca había visto unas tan gorditas. Y tienen muchos, muchos relieves. Compré esta que la repetí porque ya alguna no tengo que ya la he usado. Y de estas cogí una porque ya no tenía. Estas que son de Navidad, que también son así como brillantes, como holográficas, ¿veis? Si le da la luz de una manera, se ve de una manera. Si le da la luz de otra, se ven de colores. Estas. Y en lo de los cajones esos, de todo a pelón, pues cogí estas dos, que también son puffy y son los posplanetas. ¿Veis? Y son chulas. Y costaban 65 céntimos. Había más, pero yo además que me cogí esas dos. Y esta, que también valía 65 céntimos, que esta se coló. Con media entrada, porque yo esta no la había comprado. Igual, 65 céntimos. Son, pues no sé, etiquetas. ¿Qué más? Mirad, compré este lazo emplateado, costaba un euro. ¿Vale? Y trae cinco metros. Y solamente quedaba este. Volví a comprar mugos. Me costó unos 75. Y compré de esto para la pistola de silicona, que ya no... Porque gastan mucho también y ya casi no me quedaba. Compré esta bolita de cristalito. Así se ve transparente. Pasaban un euro, traen 15 gramos. Bueno. Compré pintura de esta que brilla en la oscuridad, pero la compré en rosa. Porque, por ejemplo, en Halloween, yo he utilizado mucho, bastante la verde. Y la encontré en rosa y dije, ah, pues... Bueno, la compré. Y compré esto, que es... Frazer Paper, que es papel prensado, yo creo. Papel de fibra, sí. Esto. ¿Ven? Y cogí un paquetillo. Digo, bueno, nunca la he tenido. Digo, voy a ver qué tal va. A ver. Me recuerda mucho al papel que hace Morelita. Pero el de Morelita, todavía, te digo, es mejor, más bonito. Porque este tiene agujeros y ella lo hace con filtros de café y le quedan ideales. La verdad es que sí. Parece cuero. Estos corazones, yo los tenía en rojo, y los tengo en rojo, y ahora los vi en rosa, y dije, bueno, pues voy a coger un paquete. Y por cogerlo, me cogí un paquete, me costó un euro. Y volví a pillarme esta bolita, que tiene mucho brillo, y esta. Esta me gusta mucho. Volví a coger este pegamento líquido. A ver. Que todavía no he probado el otro, pero para tenerlo aquí, digo, bueno, cola para manualidades. Esta. A ver qué tal va. Cogí estas que tampoco las había visto. Nunca parecen piñas. Cerradas. ¿Veis? Tienen muchos colorines. Traen 30 gramos, y me costó un euro. Esta. Y la encontré, esta lana, que me recuerda a tu él. Pero en lana, he cogido en madejita. Y tiene varios tonos de rosa, salmón. Y dije, bueno. Y estaban a un euro, y cogido. Y la madeja de cuánto es de 100 gramos. De lo barato, para un regalo, compré esto. Que esto se le pone que se le dé el sol, es un unicornio, y se le mueve la cabeza. Y es para un regalo, para una amiga. Encontré esta mariposa plateada. Sé que también la hay en dorada y en verde. Yo las tengo en blanca y en rosa. Y encontré solamente estas plateadas, y me traje dos paquetillos. Y bueno. Compré mosquetones de corazón. Uno. Un euro, traen cinco. Estos son mosquetones de corazón. Encontré estas, que no estaban rotas. Azules. Y bueno. Y cogí este paquetillo. Y compré estas azules. Encontré, para dejarla también aquí, este par de tintas, emplateado y endorado. Que lo voy a dejar aquí. Porque después, no voy a venir y llevar todas las tintas. Y entonces, pues. Y bueno. Por dos euros cincuenta. Son grandes. Pues emplateado y endorado. Compré otras tijeras de estas, para dejarla aquí. Compré estos dos conos. Aunque ya llego tarde. Hacé los muñecotes o de la nariz gorda. Me costaron a unos setenta y cinco, traen dos. Mirá, compré esto. Que yo me quiero que trae diez metros. Yo me quiero que era papel, pero no es papel. Es alambre. Alambre forrado de papel. Trae diez metros. Yo lo compré en este tono, en blanco. No recuerdo si había otro color. Pero es alambre forrado de papel. ¿Vale? Y trae diez metros. Y digo, bueno, pues me voy a llevar uno. Que muchas veces me ha hecho falta y no lo he tenido. Compré esta lata para el café. Que me gustó. ¿Vale? Que me ha costado tres euros. Y dentro, pues le dije a la mujer, mira, meteme cosa ahí dentro. Mira, y metí esta cajita y esta otra, que me parecen muy bonitas. Y me costaron a cincuenta y cinco céntimos. ¿Ve? La voy a abrir para que no veáis. Y son muy graciosas. Y dije, bueno, para los inter y tal, pues compré dos. Compré estas pegatinas que llevan brillantitos. Biodiversidad marina. Son muy chulas, ¿eh? Son muy bonitas, son fácil. Compré estas bolitas que llevan caritas. También me gustaron. Traen más grandes y más chicas. Traen cinco grandes y cinco chicas. Que vienen con los ojitos y las caritas pintadas. Estas estrellitas. Puffy también. Sonriente. Muy kawaii. Compré, pásale la nariz a los bichos estos. Compré estas. Estas guirnaldas con flores. Costaban un euro. Son flores, ¿eh? Pero bueno, si se pegué y ya está. Se han caído dos. Justo por donde iba a doblar. Bueno, pues estas. A mí me parecen monas. Son transparentes. Casi, casi. ¿Vale? Y me gustaron y las cogí. Estas en azules, que yo las compré ya en rosa. ¿Veis? Y son muy bonitas. Y compré estas. Que esta costaba un euro. Me compré esta bandeja, que es de plástico. Y la quiero para poner la anchoa. Fíjate qué bandeja más grande. Es que aquí cubrimos mucha anchoa. Me costaron a unos 50, no. Es que no tengo ni. Entonces dije, bueno, pues la compro, es plástico. Pero es mona. ¿Veis? Bueno, no sé. Total. Si es para... Para qué. Y ya por último. Papeles que compré. Que costaron 2,50 euros. Y no son feos. Los otros que había no me gustaban. Tienen la medida de 15 por 21 centímetros. Y son navideños, eh. Mirad. No trae foils. Trae uno, dos. Son gorditos. Tres y cuatro de cada. Este sería el otro. Con cristales de nieve. Este. Que aparece muy chulo también. Este. Casi todos son cristales de nieve. Ahora que lo estoy repasando. Este. ¿Veis? Que también lleva... Aunque lleve el mensaje. Del fondo son cristales de nieve. Estos. Más chiquititos. A ver. Estos. Que son más grandotes. Y yo creo que... Estos. Bueno. Pues son monos. Pues nada más. Esto fue todo lo que compré. En Teddy. Espero que os hayan gustado. Si es así. Y me queréis regalado un like. Y hacerme algún comentario. Pues muchísimas gracias. Y nos vemos pronto. Hasta la próxima. Cuidaros. Chao. Cuando estoy con susurro. Cuando estoy con susurro. Todo es diferente. Pegatinas y flores. Que no has visto jamás. Cuando pongo sus compras. Cuando pongo sus compras. O quizás tutoriales. O quizás tutoriales. Las últimas especiales. Por su exclusividad. Cuando veo a susurro. Cuando veo a susurro. Cuando veo a susurro. Yo me siento distinto. Sus míos divertidos. Que me hacen disfrutar. Cuando estoy con susurro. Yo me abro del tiempo. Y me siento distinto. Porque puedo creer.